Con certificado en manos salieron este viernes 30 de junio los aspirantes a alcaldías, asambleas y consejos luego de que el Partido Liberal los ungiera con los avales para las próximas elecciones regionales que se desarrollarán en el mes de octubre. Los directivos de la colectividad en el departamento advirtieron que la entrega de aval a la Alcaldía de Valledupar y Gobernación del Cesar está siendo analizada y que sería anunciada en los próximos días. Lo que es gobernación estamos en estudio de los posibles candidatos, estamos haciendo un análisis de las hojas de vida y vamos a tomar una determinación con la dirección general del Partido Liberal. Por otro lado la Alcaldía de Valledupar también está en estudio, se han acercado varios precandidatos buscando el Partido Liberal pero vamos a hacerlo de manera juiciosa y responsable aún con la dirección también general del partido porque ellos se reservan el estudio de esos dos avales. La colectividad también ungió a siete candidatos a la asamblea listado en el que no figuró el precandidato Fauci Mugdi quien está pidiendo el aval y la directiva local negó dárselo. Bueno por ahora estamos en estudio, sigue en estudio, mire ahí hay conformados siete precandidatos, el análisis que dije en rueda de prensa hay que hacerlo, personas que se comprometan me acaban de ratificar que quien tiene el aval o la delegación para entregar los avales es mi persona. La entrega de avales que se desarrolló en el Hotel Sicarare estuvo a cargo del representante a la Cámara por el Departamento del Cesar Carlos Felipe Quintero Valle, el secretario del Partido Liberal Colombiano Jaime Alberto Taramillo y el secretario departamental de este partido Kilian Rincones.